Capoteo que ya, bandera con voz, la película musical, la bestia trece ya Me jodiste a mí como te mueves, me jodiste a mí como te mueves Suena yo como el cañón de la nueve, me deja no ser lo que me sucede Que tú me tienes enfermo, me tienes mal, tú me jodiste a mí la salud mental Que a mí no me importa lo que la gente quieran hablar Que si tú eres la puta del barrio, mami siempre van a ver comentarios Lo que ellos no saben, eso es más pobre de dinero Talento millonario, que siempre van a sentir lo contrario Eso es lo que veo a diario, tú es pa' defenderme, tú es pa' hacerme La bandera de mi barrio, la cual la mira bien Lo que ellos no saben, eso es más pobre de dinero Talento millonario Tú es pa' defenderme, tú es pa' hacerme La bandera de mi barrio, te juro que contigo, mami yo me quedo Te juro que contigo no juego Hoy a mí, te juro que este año, ay mami yo me veo Y tú eres la diala de este diablo, tú sabes muy bien de lo que hablo Si fuera de México, yo fuera de México, yo fuera de Chavo Si fuera de Colombia, mami fuera de Pablo Si tú eres la puta del barrio, mami siempre van a ver comentarios Lo que ellos no saben, eso es más pobre de dinero Talento millonario, que siempre van a sentir lo contrario Eso es lo que veo a diario, tú es pa' defenderme, tú es pa' hacerme La bandera de mi barrio La bandera de mi barrio, la cual la mira bien Es un hijo va a estarla, oye mira Oye mira, pa' que tú sepas Cuando se elige yo en el camino, cheville Si empecé a la meta Oye mira, oye chamaco, respeta Que te zonamos, te zonamos la escopeta Nosotros ya andamos con el diablo Y te matamos, mira, no te dejo nada Dale jomba, 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 jomba Lo que ellos no saben, eso es más pobre de dinero Talento millonario Y ahora es que se formaya Tú es pa' defenderme, tú es pa' hacerme La bandera de mi barrio Oye mira, película musical Quiles con huescala Banderas, peo sin pasar la escuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!